¡Wow! 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 Y también te quiero decir que hoy te vas a convertir en Idol con este del Castello One Touch, Idol S Mini, que es un celo 4G también muy rápido, muy copado para que puedas disfrutar todo este programa. Contame un poco cómo estás viviendo este presente tan loco, en todo lo que ha sido tu vida, adaptarte y seguir creciendo y demostrando que todo lo que tocas siempre tienes una cuota de un aporte muy valioso, ¿no? Sí, trato de crecer, de aprender y tengo la suerte de divertirme mientras estoy haciendo este camino, ahora en Esperanza Mía me tocó un grupo muy bueno, bárbaro, muy buenos compañeros, algunos ya los conocía, como en el caso de Lali, Celita, pero después es un mundo nuevo. Qué lindo debe ser hoy, digo, poder conectar esos puntos, que en algún momento no pensabas que lo ibas a meter en una licuadora y hoy estar en este presente mezclando, digo, ese rol de productor, ese rol de actor, ese rol de humorista, porque vas a sacar los pas, las rompes, las temporadas que son súper exitosas. Viniste acá a Buenos Aires, debutaste en Calle Corrientes, la rompieron también con Casa Fantasma. Nos fue muy bien, fue una linda experiencia, porque estábamos acostumbrados a hacer giras siempre. Habíamos hecho Calle Corrientes cuando estuvimos el primer año con Nazarena Vélez, que estábamos con Tito y Gustavo, pero hicimos vacaciones de invierno. Así que ahora todos los fines, que íbamos a venir por tres fines de semana nada más y de repente nos quedamos todo el tiempo. ¿Y vos de guardar por ejemplo las primeras notas que te hicieron? Nada, creo que tengo la primer revista, mis hermanas y todo por ahí, tienen más cosas guardadas. Tengo una, creo que una de las pocas que guardé fue la de paparazzi, que creo que fue la primer tapa, que me hicieron. ¿Y te acordás el título que decías? No, galán de un chico de bar, de la vida de un chico de bar, algo así. ¡Qué gran! Y fue, que le hice acá a las stalinatas ahí, acá nomás. Antes hacía más presencia, ahora ya no hago más, pero cuando hacía presencia es por ahí, iba a un pueblito, a una provincia y había un super cartel que decía hoy Peter Alfonso. ¿Te lo quedó? Algunos, sí, algunos. ¡Qué grande! ¿Para vos qué es hoy Paula Chávez? Es muy importante, más allá de lo que fue la explosión mediática y que todo surgió con ella, yo el otro día lo pensaba y se lo dije, me parece que es muy importante hoy que cada uno hizo su camino, que estamos ahí como cerquita porque ella está ahí en este show, yo ahora en Esperanza Mía y en el teatro, pero me ayuda mucho y me apoya muchísimo, es muy importante. Como pareja, ¿fue más saludable esto de distanciarse, estar cerca pero no bailar todo el tiempo, no estar en el aula de teatro todo el tiempo? Sí, estábamos, claro, estábamos todo el día juntos y yo si lo tendría que volver a hacer lo disfrutaba, no es que en ningún momento dijimos, che, basta de eso. Pero es más saludable igual. No, y sí, tenías días que, viste, estás todo el día que nos levantamos hasta que nos dormíamos. Pero con cualquier persona pasa. Y sí, encima con lugares con exigencias como en el bailando. Llegamos al primer momento. No, no. No, no. 4G, Movistar. Estamos en la Casa Rosada. Estamos en la Casa Rosada en este momento, 4G, Movistar. Ahora te pido, tenemos una sorpresa para vos, que entres ahí a tu Twitter. Paulista Chávez dice algo ahí. Me encanta que estés acá y que vivas este momento, una emoción en 4G. Hola mi amor, aprovecho este momento para decirte, bueno, como ya sabés que te amo mucho, que estoy muy orgullosa de vos, que me encanta todo lo que te está pasando, ya sabía que esto iba a pasar y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo junto con vos. Más allá de toda la parte laboral, que te está ayudando también en la tira Esperanza Mía y todo lo que se está pasando. Que estamos también como familia, tan enamorados, tan contentos y disfrutando mucho de nuestra beba. Y bueno, te amo muchísimo amor, mucho, mucho, mucho. Tremendo, ahora te invito a que hagas lo siguiente, que escribas tu primer tweet con numeral Así lo digo y le respondas con arroba Paulita Chávez, como es el usuario de Pau, le respondas ese mensaje. Gracias mi amor por el videítimo. Ahora ya lo voy a encontrar, el videíto. Benjamadeo hace poco conoció la noticia públicamente, la separación con Lali Espósito. ¿Pudiste hablar con él? ¿Sabés cómo está? Digo, hablás, tenés proyecto de seguir laburando con él. Sí, hablé, pero bueno, nada, son cosas que me guardo porque es de otra persona, una cosa yo por ahí cuento más de los demás y todo, pero de los demás, sí, son dos personas, Benja y Lali, que quiero mucho. En su momento era compañero de los dos, pero bueno, nada, los respeto mucho y ellos también creo que se respetan y bueno. Dice quién. Dice quién. Y eso que se dice Lali Espósito con Mariano Martínez, digo, vos pensás que es parte del éxito de la novela de ascender la pantalla, es algo real. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es como puede ser lo obvio, ¿no? Contame un poco y contame a la gente también qué es lo que se viene, digo, ya tiraste el nombre de los que van a ser Marcianos en la casa, vas a ser un mix de extraterrestres, ¿qué nos podés adelantar? ¿Hay nombres ya para el elenco? Vamos a seguir con Emilio, con Emilio Dicic. Emilio Dicic está confirmado. Emilio Dicic, Freddy Villarreal. Freddy Villarreal confirmado. Confirmado. Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez confirmado. Bueno, y después todas las charlas, no, bueno, tenemos a Gladys Llorimonte. Gladys. ¿Se hablaba de Ergun Demir? Es muy posible, están tratando de cerrarlo, así que... Y tengo un nombre más, a ver si me lo decís. Solita Silveira. Ojalá. ¿Sería un gran gol? Ojalá, sí. ¿Te gustaría que estés solita ahí? Venga, la amo, así que... Sí, sería un... O sea, el cartel podría decir, marcianos en la casa, venga abajo. Venga, sí, claro, venga. Venga, por favor. No es mala como es. Sí, claro. Venga. ¿Te gustaría hacer temporada de Mar de Plata? Sí. Lo que pasa es, sinceramente, en Carlos Paz estoy muy bien y lo disfruto mucho. ¿Estás buscando un hijo con Pau? Aprovecho y te recargo esa pregunta. En este momento. Porque si habéis dicho, te verás con vos. No, viste, se dice siempre, pero no. Tenemos ganas por ahí, más cercano el fin de año. ¿Te gustaría un nene? Me encantaría. ¿Ponés un nombre? No. ¿Mariano le pondrías? ¿Cómo? ¿Mariano le pondrías? ¿Mariano? Eso es un lindo nombre. Pero no. Pero no. Mariano. ¿Marcelo? ¿Marcelo? No, no. ¿Josemaría? No, no. Les quedan muy bien los nombres a ellos, pero no. Hablamos de Iudica, Tinelli y Listor. ¿Santiago? Me gusta Santiago. ¿Santiago? Sí. Santiago, Santi. ¡Santi! ¡Deja eso! Sí, sí. Yo lo veo así. Tengo ganas de hacer como una ovelita. Me gusta entrevistar, pero me parece que sería como toda una parodia de... de un programa de televisión. de un programa de televisión. De un programa de televisión. ¡Me gusta! ¡Suscríbete al canal! Vino Pedrito Alfonso y ya casi a ustedes Hoy Paula Chávez me ayuda mucho Y me apoya muchísimo, es muy importante Me acuerdo cuando vino Pepe, me acuerdo que le digo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién te busca? ¿Dónde estás? ¿Quién te busca? Te amo muchísimo, mamá, mucho, mucho, mucho ¡Tremendo! Digo que nos acompaña la gente de Movistar porque vamos a vivir una experiencia en 4G En movimiento, en tiempo real Con el 4G que es hasta 10 veces más rápido Que cualquier conexión y también la gente de Alcatel Yo te voy a ver este Idol 3 que es el último Que salió, que está buenísimo, que es reversible Vos podés mirar el contenido así O lo podés dar vuelta Y pasa lo mismo, si no tenés candardo Bueno, está buenísimo Acá vas a cargar tu Twitter porque tenés una misión ¿Y la familia acá qué rol juega? La contención, Pedrito, tu hija Y Pepe la verdad que es mi crítico número uno Bueno, él en las dos primeras semanas llegaba Se sentaba y me decía, mirá, me grababa el caderno ¡Oh, oh, oh, oh! Sentate, sigue derecho, sigue derecho ¿Sigue derecho o qué? Mirá, mirá, me decís ¿Qué pasa? Mirá dónde estás mirando ¿A dónde estoy mirándome? Al principio me enojaba yo Que no puede ser que no veas nada bueno Y no puede ser que todo el tiempo sean pálidos Y hoy a la distancia me di cuenta Que sí, que tenés razón en todo lo que me dijo La verdad que tenés razón en todo lo que me dijo Me encanta que Pau en este momento está arreglándole aire acondicionado Parezco Pankita en el show match que tenía mucho aire Ah, está bueno ¿Crees que te pongamos aire? Para que... Bueno, en cualquier momento nos van a ver con un gorrito de esquí Voy a cambiar esta gorra por... Por esta lactita acá en la nariz Numerála así lo digo, que es el nombre del programa Y vas a definirlo a tu esposo Al papá de tu adorada hija, Olivia De la siguiente manera ¿Qué es Pedro para vos? Y no necesito 140 caracteres Ay, no le puso el corazoncito ¿Qué? Quería poner una flor, un corazón, algo No hubiese sido en un programa de televisión No sé si hubiese pasado Wow No sé si Pedro se me hubiese acercado a hablar en un boliche Ese es el tema No es que digo si no hubiese pasado en un programa de televisión No hubiese pasado porque yo no me hubiese fijado jamás en... Claro, claro Porque lo fue llamando Él siempre dice... Yo no sé si lo hubiese... Igualmente yo creo que nuestros caminos estaban destinados a estar juntos Y creo que somos tal para cual Y que en esta vida íbamos a terminar estando juntos Pero me parece que esto de la televisión y todo lo que pasó ayudó a este destino Porque si no, ¿cómo nos hubiésemos cruzado? Él de mármol, yo viviendo en San Isidro, Martínez No sé en dónde nos hubiésemos podido cruzar, de verdad Igualmente yo sé que nos íbamos a cruzar En algún lado nos íbamos a cruzar Siempre para mí esto fue un trabajo, digamos No es una forma de vida la que yo tomo de ser famosa Yo de hecho me levanto en la mañana y me veo a la plaza con mi hija Con un rodete acá y un par de anteojos No es que yo no tengo la presión de tener que salir Y cuando soy mamá, soy mamá No hay foto que me puedan sacar en la calle Por ejemplo, estoy paseando, ¿no? Con los perros y el video Puedes hacer una foto y disculpas el video Pero la verdad que en este momento soy mamá No me puedo despistar un segundo de mi hija de dos años Que se me va corriendo un segundo Y bueno, estoy con dos perros que me tiró negra ¿Vos pensabas que esta carrera del modelaje te iba a llevar por estos lados? ¿O nunca lo imaginaste? No, pero sí Es lo que yo quería hacer en realidad Y como nunca me proyecté nada Nunca me propuse nada De verdad Me anoté en Super M 15 minutos antes de que cierren la inscripción File número 11.466 La última en anotarme Todo se fue dando De hecho, siempre lo cuento Y todos se ríen porque dicen No podés contar eso Pero entrál bailando en un paquete Emilia Tía, Sofía Pachano, Zaira Nana Pero por favor, metela Paula Chávez O sea, claro, como a veces las agencias hacen, ¿no? Como hacen muchas, claro Tengo esta figura Emilia Tía Emilia Bomba Venía casi ángeles Nadina Los mejores momentos de... Sí, pasa Ahora, Zaira también Bomba Forlán Todo el despelote y demás Sofía Pachano Nada, se iba a cruzar con Pachano Y Paula ¿Quién? Paula Chávez ¿Qué? Paula Chávez Es una chica modelo Nada, por favor Yo te voy a estar tres Pero meté estas Y bueno, acá estoy ¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Sí ¿Sí? Compré las zapatillas Nike del dedo separado Viste las de pata de vaca Sí, sí, sí Y le compré zapatillas a mis hermanos Ahí está Bueno, ok Esperá Y ahora iniciar transmisión Doble clic Listo, ahí está Estamos en... Hola Hola a todos Ahí está Pueden preguntarle a Paulita Estamos grabando así lo digo Pueden preguntarle lo que quieran Lo que gusten Ojo, eh Hola, hola, Paula Hola, hola, hola Gracias por todas las cosas lindas Desde Ecuador, Venezuela ¿A dónde van? A un destino inciente De Paraguay Sí, a ver ¿Hincha de qué? Ahí preguntaron De Racing De Racing ¿Qué te reís? Dale, dale Que siga la otra pregunta Fanática de Racing A ver ¿Estás enojada con Sinten, no? No me enojo yo ¿No? Anda para allá ¿Sabés que todas las veces Que te hice caso No fue mal, ¿no? Ahora cambié de estilo Ah, bueno Pedro es un tema este Siempre que nos peleamos ¿Esto es la discusión de qué? Sí, porque Pedro no entiende los GPS ¿Por qué no los entiende? Porque nunca sabe Si es la primer calle O la segunda Entonces le dicen Dobla a la derecha Y nunca se pone nervioso Y nunca sabe No sabe lo que hacemos En Estados Unidos Los gritos Que nos hemos pegado En la autopista No, 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 casi Me he pedido hablar Ay, no, pará Y empiezo a gritar Me he pedido Pará No, no se puede callar No, el GPS Nos ha hecho a pelear Más de una vez Un placer que te subas Así lo digo Calculé más o menos Los tiempos Porque si no Va a quedar 72.000 horas de video El editor me lo va a agradecer De corazón Y te agradezco Porque esperábamos mucho No quería que terminara Este año esta temporada Porque el año que viene Seguimos Pero no quería que terminara Esta temporada Sin tenerte acá en el audio Un placer De verdad La pasé muy bien Me encanta esto De 360 De estar tomada por todos lados Ojo acá atrás Cuidamos siempre Por todos lados Y si no rellenamos Digo, si falta alguno Se ha rellenado siempre No, y si se ve algo De más que no Yo no sabía que me estaban grabando Meté, no sé Una foto del bailando ¿Una foto del bailando? ¿De qué año seleccionamos? 2010 Que estaba toda marcada Magra No Esa no, no, no La otra Esa Ahí va Ahí va Listo Gracias, Nico Ah, bueno Que buena foto Gracias, Pablo Gracias Excelente Bueno, un placer ¿Para qué hacemos así? Sí ¿Para qué hacemos así? ¿Para qué hacemos así? ¿Para qué hacemos así? Trabajo Gracias por ver el video.